Grupo de Santiago y Burgos Alimenta patrocinan Hacke al Chef. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una semana de Hacke al Chef. Hoy atención porque es un Hacke al Chef especial. Nos vamos en el nuevo Renault Clio 5. Una delicia de coche que hace poquito presentamos en Autovical en el Grupo de Santiago y que va a ser la envidia de todos el conducir el nuevo Clio número 5. Ya son más de 15 millones la de personas que tienen el Clio y que ha confiado y por algo será. Así que ya sabes, si quieres puedes probarlo también en Autovical en el Grupo de Santiago y que van a estar encantados de que lo pruebes. Nos vemos hoy en Ibeas, grabando Hacke al Chef. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo una vez más a Hacke al Chef. Hoy un programa muy especial como podéis ver. Estamos en el Polideportivo de Ibeas de Juarroyo y vamos a jugar un poquito. En esta ocasión tenemos aquí todos estos platos desde aquí. Son elaborados por niños pequeños y de aquí por mayores. ¿Por qué? Porque de todos estos platos vamos a elegir tres infantiles y tres de los mayores que van a luchar aquí al hacer una receta aquí en directo para todo el mundo. Antes nosotros vamos a estar con José Pablo para hacer un pequeño show cooking y disfrutar aquí de un día de gastronomía como no podía ser otro. Así que vamos a esperar a que los miembros del jurado caten todos estos platos y elijan a los tres mejores niños y a los tres mejores adultos para comenzar este pequeño concurso. Así que comienza Hacke al Chef. Bueno, vamos a comenzar ya el programa, este programa especial con público. José, bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. Y sobre todo a ellos. Oye, un programa ahí, ¿eh? Esto mola, ¿eh? No me digáis que no. Bueno, pues os damos a todos las gracias por participar con nosotros en este especial Hacke al Chef. Siento decirte que aquí el protagonista no va a ser tú ni yo, por supuesto, ¿eh? No, no, todos los participantes. Esos son todos los participantes los que se la están jugando. Luego vamos a decir quién son los ganadores y van a cocinar aquí con todos nosotros. Luego os explicamos un poquito las reglas. Pero antes, claro, aquí el profesional en IBEA eres tú. Entonces queremos un poquito, nos gustaría a todos aprender a que nos enseñes, bueno, pues cómo se trabaja en tu restaurante y sobre todo que nos hagas algún plato así de esos que decimos currados, ¿no, José? Bueno, vamos a intentarlo. Yo después de ver el nivel que he visto, no sé si llegaré. ¡No me extraña! Voy a aprenderos con alguna cosa de las que voy a hacer yo. Espero que el rato que paséis sea agradable. El primer plato con el que voy a empezar va a ser unos chupachuses de codorniz. Y les vamos a hacer, pues, en vez de con un típico vinagre de vino, con un vinagre de manzana. Y al mismo tiempo vamos a utilizar, que vamos a también a escabechar lo que es una manzana royal, una manzana roja. Y esperemos que los resultados, a mí por lo menos me gusta, a ver qué les parece un poquito al público. Así que voy a ir empezando con eso. Pues venga, vamos a ir empezando. El público está con hambre. ¿Van a probar algún plato o no? Sí, hambre. Como que vamos a tener que ser. Bueno, pues vamos a primero el vinagre. El aceite. El aceite, bueno, eso. Partimos de un aceite de oliva virgen extra. Dejamos que nos tome un poquito de calor. Y en vez de trabajar con una cebolla porca, una cebolla blanca normal, lo que vamos a trabajar es con una cebolla morada. Esta ha quedado muy rica en encurtido, ¿no? Está bien. Oye, a mí que me pone nervioso eso de grabar con gente. A mí todavía no. Bueno, tu cocina acá, 6, 8 o 10. ¿Tantos? Yo que sé, ¿no? Yo creo que con 4 nos vale. De momento. De momento. Bueno, ¿veis? Vamos a partir en echar un poquito la cebolla morada que se vaya pochando un poquito. Lo que nunca has tenido es una cocina tan grande, ¿eh? No, no, no. Tan grande como esta no. ¿Verdad? Aquí si te enfadas... Eso que no me puedo piastar de la mía, ¿eh? Pero bueno. No, la tía es grande, sí, sí. Vamos a echar unas láminas de ajo, un poquito puerro y un poquito zanahoria. Menos mal que lo has traído otro partido. Ya sabes que si no en el directo y con los platos que queremos hacer y los pocos tiempos que tenemos no nos daría tiempo si no a... Quiere hacer 27 platos, a ver si nos da tiempo, ¿eh? Tantos como 27 no, pero 8 sí, ¿vale? Venga, vamos con la manzana. ¿Veis? Buena tierra de manzanas tenemos aquí. La manzana. Todo, como veis, kilómetro cero, ¿eh? Todos productos de la tierra. Bueno, casi todos. Todo, casi todo. Como bien he dicho, tenemos que defender, como mucho dice Andrés, los productos nuestros de la tierra. Porque aceite de oliva hamburgos no me suena. Yo todavía no. Ese le hemos traído de... Bueno, olivos hay, ¿eh? Ya se empieza a ver olivos. Y más es, y no muy lejos de aquí. Me estás mareando, José, tan moverte tanto. Me voy a quedar aquí quieto, venga, dale. Es que estás tan lejos que tengo que acompañar. Claro. ¿Veis? Bueno, recordamos, ajo, te voy a morada, un poquito de puerro y un poquito de zanahoria. En el momento que tenemos esto durante, como habéis visto, dos, tres minutos, que nos empieza a tomar calor, cogemos los pirulis de codornil. La patita. Esto malo no puede estar. Es que esto tiene que estar bueno. Pon uno más para mi compañera, Marimar. Eso fijo que le vais a probar, no tengáis ningún problema. O sea, aquí los únicos que trabajan son las cámaras. Yo solo hablo. Ay. ¿Tú te crees? Pues igual que yo, entonces. Bueno, vosotros, claro. Lávame esto, chaval. No sé qué. Vamos a echar un poquito de sal. Mira, por lo que he oído, hay un rumor como que te has pasado, ¿eh? No sé si lo has oído tú. La voy a hacer un poco. Tened en cuenta que la sal que hemos hecho, ¿eh? Me habéis visto que a lo mejor he echado un poco a ojo, os habrá perecido de más. Pero sabéis que luego el mismo productor de que nos va a dar un poquito la manzana va a potenciar un poco a que nos coma esa sal, el vinagre que le vamos a echar, el vino blanco y la pequeña reducción de agua, ¿no? Para que nos quede consistente, ¿ves? Una vez que lo tenemos así, lo pegamos en una vueltejita, lo tenemos todo bien mezclado. Hay que decir que la... Vamos a partir. Ahora, una vez que tenemos eso. El vinagre de sidra de manzana. Sí. Voy a quitarle el pitorro porque si no estos pitorros... Te decía que las patitas se hacen en nada, tres minutitos, ¿no? No, el escabeche este le vamos a tener unos 20 minutos haciendo así y por eso es el primer plato con el que voy a empezar. A dar los tiempos mientras se va haciendo y así voy haciendo luego otro, ¿vale? Correcto. Que sepáis siempre que cuando hemos hablado de las proporciones un poquito, que no os he dicho nada, del aceite y el vinagre y el vino, si por ejemplo echamos dos cucharadas de aceite, echamos una cucharada de vinagre y otra de vino, ¿vale? Siempre la doble cantidad del aceite y de la proporción del vinagre y el vino. Si te va un poco la mano con el vino no pasa nada. Pobre. Bueno, que veis que vamos jugando así poquito a poco, ahí se nos va a ir haciendo el escabeche poco a poco. ¿20 minutos? Y vamos a mantenerlo así durante 20 minutos y tendremos ya el primer plato un poquito elaborado para emplataje y que una vez que eso luego la gente lo probará un poquito, ¿no? Vale, pues como la tele es magia, nosotros vamos a esperar ahora 20 minutos y enseguida empezamos a montar el plato. Vamos allá. Y ahora ya vamos, ya hemos tenido 20 minutos, recordamos, todas las verduritas con esas patitas tan maravillosas, la manzana, ese vinagre, 20 minutitos y veis cómo ha reducido, ¿verdad? Sí, veis cómo nos ha reducido y ahora ya vamos a ir a hacer el emplataje de este otro plato. Aquí también el emplataje es un arte, ¿no? Supongo. Yo creo que sí, ¿no? Posteriormente ahora, además de que un plato esté bueno, comemos mucho con la vista. Entonces, a la hora de que un plato esté bien presentado y además luego esté rico, yo creo que es lo suyo. Cebolla morada para esa gama cromática, ¿no? De tener varios colores. Darle un toque de color un poco diferente, esa sensación que ves a la hora del emplataje. ¿Ves qué tonos? Y hay que salsear, claro. Vaya primera creación, ¿eh? Hemos empezado fuertes, José. Bueno. Tenemos que seguir, ¿no? Sí. ¿Estaría terminado? Ese es el segundo plato. Pues vean ustedes esta maravilla que tenemos aquí. Que podéis aplaudirle, podéis aplaudirle. Vamos a por el segundo. Estamos ya con el segundo. Aquí ya veo producto. Hamburguesa gourmet de esta buena buena, ¿no? Preséntanos el plato, don José. Vamos a trabajar ahora con una hamburguesa de carne de guayú. Vamos a hacer una salsa de cerveja magna y luego la vamos a acompañar con una espuma de manzana. Partimos en un fuego, una sartén con un poquito de azúcar. Aquí sí que quiero decir yo algo porque hay muchos niños y me parece muy importante. El azúcar es la peor quemadura en cocina. O sea, el azúcar caliente, el acero y el caramelo es lo peor que hay porque no se quita y te abraza. Sí, señor. Ahí ya está bueno. Pero llevo cinco años haciendo programas de cocina. Algo se me ha quedado, José. Yo creo que sí. Pero no mucho, ¿eh? Después de tantos años. Bueno, pues vamos a partir del azúcar. Cuando este azúcar lo tengamos ya un poquito tostado, igual que si vamos a hacer, misma dicho, el caramelo para un flan, ¿no? Tenemos que el azúcar esté tostadito, no quemado, sino ese amargor nos va a dar un amargor. Y lo que no queremos es tener ese amargor, ¿no? Bueno, hemos hecho lo que es producción del azúcar y ahora nos vamos a ayudar de dos nueces de mantequilla. Las vamos a diluir bien, que se nos derrita bien la mantequilla con el... Esto le da cuerpo también, ¿no? Con el azúcar, sí, lo vais a ver. Ya está, el color avellana que dicen los cocineros, ¿verdad? Así es. ¿Veis? Cerveza. Cuando ya tenemos diluida la mantequilla, nos ayudamos de la cerveza. No me la da. Toma. No, que no. ¿Tienes el, Gerardo? Que no, que no. Está fresquita, ¿eh? Ya lo veo, ya. ¿Queréis cómo le damos un poco ese juego, ese espesor al plato, no? Yo aquí pues he traído un poquito, he hecho pues una salsa española. Ya sabemos que no puedo tener aquí un caldo durante 30 horas. Oye, si hay que hacerlo, se hace, ¿eh? 30 horas, pues oye, te vamos a ir sacando los colchones. Pero mira, mira, de comer, hambre no vamos a pasar, ¿eh? Tenemos programa para cuatro días, más o menos. Salsa española, mira toda la grasita, ¿eh? La salsa española, la salsa española se va rompiendo y mientras está a fuego y nos hace la reducción, vamos a ir haciendo lo que es la carne, ¿vale? Mirad, chorrito de aceite muy fino en la plancha. Ahora, echamos un poquito de sal en la plancha. ¡Buen truco! ¿Eh? Y la parte ya posterior ya nos la está cogiendo esa sal. Sal por arriba, sal por abajo, mareamos la carne, mareamos el pescado. Estéreo, ¿eh? Esa versión de hacerlo un poquito así rápido. Ya lo tenemos echado por abajo, echamos un poquito por encima. Bueno, nosotros vamos a esperar a que espese la salsa del caramelo con la mantequilla, la salsa española y la cerveza. Esperamos a que se hagan las hamburguesas y emplatamos. Venga, vamos a emplatar ya este segundo plato, que es la hamburguesa. Con esa reducción, recordamos, de salsa española, con ese toque del caramelo y de la mantequilla. Y la cerveza. Como veis aquí, y la cerveza, ¿no? Es el producto más importante. Ahora, vamos a meter ahí la hamburguesa de guayú. Que puede ser de otro, si no tenéis de guayú, obviamente, de ternera o de... De la hamburguesa, como si la quieres meter de cerdo. De esas de soja también. Como ahora hay gente que no puede esto. ¿Y esto qué es? ¿Un alioli? Este es un peel peel de alioli. ¿Y ahora lo vamos a terminar con...? Y ahora vamos a terminarlo con una espuma de manzana. Que hemos partido de jugar con un zumo de manzana normal y corriente, una nata líquida, un poquito de sal, meterle una mitad por mitad en el sifón pequeño, como veis, una carga y ahí... Y aquí, la creación de Don Pablo. ¡Toma este aplauso! Ya están elegidos los seis concursantes que van a participar ahora cocinando para todo el pueblo. Tres pequeños, tres mayores. Aquí tenemos a Eduardo, que es uno de los ganadores, de momento, en la fase previa. Bueno, Eduardo, ya sabes que tienes que elegir de toda esa caja. Mira las cosas que hay, patatas, cebollas, manzana, hay morcilla, pan, queso... ¿Qué nos vas a hacer, Eduardo? Pues una hamburguesa con queso y manzana. ¿Esta elaboración se te ha ocurrido a ti solo? Eh... no. ¿Alguien te ha chivado algo, no? Sí, mi mamá. ¿La vas a hacer poco hecha, muy hecha? Muy hecha. ¿Por qué? Porque... a mí me gusta muy hecha. Tienes sangre, ¿verdad? Pues nada, ya te vamos a ver cómo lo vas haciendo y muchísima suerte, ¿eh? Vale. Otra concursante de las pequeñitas que tenemos es Alma. ¿Qué tal, Alma? Muy bien. Bueno, enhorabuena, ¿eh? Que ya estás en la... Gracias. Bueno, Alma, nos cuentas un poquito qué plato vas a hacer. Eh... una hamburguesa. Una hamburguesa. Sabes que tienes que usar tres productos de aquí obligatorios. ¿Qué vas a usar? Supongo que la carne. La... eh... sí, la carne. ¿Qué más? La cebolla y qué más. La cebolla. Y el queso, por ejemplo, ¿no? Y la manzana. Ah, y la manzana. Pues Alma, ¿y cómo vas a hacer la carne? ¿A la plancha? ¿La manzana también la vas a tostar o cuéntanos un poco lo que tienes pensado? A ver, eh... lo que tenía pensado hacer sería dejar estas tres cosas así, o sea, quitar este ser plástico y tal, pero no freírlos, nena. Eh... solo el pan, eh... la manzana un poco y... eh... sí, la carne y la cebolla. Pues nada, te deseamos también muchísima suerte, ya por ello, ¿eh? Y tenemos aquí a Paula, que es otra de las concursantes infantiles. Enhorabuena, ¿eh? Gracias. Ya estás en la final, vas a cocinar en la tele. Cuéntame, ¿qué vas a preparar y qué ingredientes vas a usar? Eh... voy a preparar pan con... luego encima hamburguesa, la mermelada de mi padre cantamuda y un poco de queso rallado. ¿Cómo hacemos caja, eh? Vamos, bueno, ya que estás, cantamuda. ¿Lo hace tu padre? Y el... De vino tinto, mira. Y el... Muy bien, enhorabuena, eh. Gracias. ¿Y qué más? ¿Ah, también vas a usar? Eh... aceite de oliva, luego una salsa de guacamole y... para decorar y tomate. Y así. Pues nada, muchísima suerte, valor, al toro y ya la tienes caliente. Espera a que yo diga, ¿eh? Hasta que yo no diga no se puede cocinar. Pues suerte. Gracias. Ya vamos con los mayores. Sharca, muy buenas. Buenas. Primero, enhorabuena por estar ya aquí, ¿eh? Gracias. Cuéntame, ¿qué vas a hacer y qué productos vas a elegir? Pues he elegido carne picada, hamburguesita, manzana, cebolla, un poquito de azúcar y... Bueno... Y cosas que has traído, ¿no? Y cosas, sí. El truco de la carne, ¿cómo lo vas a hacer? Poco hecho. Blandita, que salga. Lo mejor. Vale, sarca. Nos vamos aquí con otro... Oye, en esta ocasión es una pareja porque ha habido un empate, ¿qué sois? Oh, ya está comiendo. En vez de cocinar, ya está comiendo. ¿Alicia ahí? Verónica. Verónica. Bueno, pues yo quiero saber lo que nos vais a preparar. ¿Qué vamos a preparar, Alicia? Un revuelto de morcilla y cebolla, manzana y... A ver, mamá, ¿qué nos dice? Con huevo. Con huevo. Y queso de arlanzón. Bueno, ya es una... Es un arte, ¿no? La niña, ¿cómo cocina? Sí, sí, se le da muy bien, sí. Es muy resuelta ella. Eso lo vamos a ver ahora, ¿eh? Sí. ¿Por qué te has apuntado? Deja de comer, que estás en la tele. Que te están grabando. ¿Por qué te has apuntado? A ver. Porque me gusta cocinar. Pues nada, vamos a verlo y ahí enhorabuena. Vale. Vale. Y el último participante ya, Iván. Muy buenas y enhorabuena, ¿eh? Gracias. Bueno, cuéntame tu plato. ¿Qué se te ha ocurrido? ¿Con qué nos vas a sorprender? Vale, pues voy a usar más o menos como la base de calabacín y voy a hacer un sofrito de morcilla con cebolla, manzana y voy a rallar queso dado que no tenemos como un horno. Pretendía gratinarlo por encima, pero voy a meterlo en el sofrito o entre capas, todavía no lo tengo muy claro. Y demás, y así lo voy a dejar, la verdad, voy a intentar hacerlo por lo mejor posible y ya está. Pues nada, vamos a dar la orden en un segundito, todos a la vez, así que estad atentos que esto comienza ya, ¿eh? Bueno, participantes, concursantes, tres, dos, uno, ¡dale reloj, Valdomero! ¡Oh! ¡Comenzamos! Vamos a ver con musiquita, ¿sí? Y enseguida, pues nada, vamos a ver quién es el ganador de este concurso tan bonito que hemos tenido hoy aquí en Hacke al Chef. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues aquí está la creación de Paula, impresionante, ¿eh? Gracias. En casa hay alguien que cocina, ¿no? Sí. ¿Cómo se nota? Pues nada, cojo el plato y vamos a presentárselo al jurado, ¿vale? ¡Enhorabuena! Gracias. Y aquí tenemos ya el plato montado de alma, ¿no? Bueno, espero, espero que el jurado no tenga en cuenta esta guarradilla, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacernos los suecos, ¿vale? Pues nada, coge el plato y se lo presenta ya al jurado. ¡Suerte, Alma! Mira, Marimar. Mira, acércate, Marimar. Pedazo de emplatado, Eduardo, ¿eh? Sí. Me has hecho caso, además, con varias texturas de patata y manzana, ¿no? Pues sí. Pues nada, vamos a ver, ¿te lo llevo yo? Sí. Venga. ¡Plato de Eduardo, señores! Alicia ya presenta plato. ¿Cómo le has llamado? No lo sé. ¿Qué nombre más original? No lo sé. Así no es el nombre. Si yo te he dicho cómo le has llamado, ¿me dices no lo sé? Se llama un plato revuelto de morcilla con queso y con... Sorpresa final. Y cebolla. Venga, pues vamos a presentar... ¡Señoras y señores, Alicia saca su plato! Y Sarca también nos presenta su plato. ¿Qué es? Qué chulo ha quedado, ¿eh? Pues es hamburguesa rellena de queso, encima de cama de cebolla caramelizada con manzana y patata paja. Espectacular. Por aquí tenemos a Iván. Iván, preséntame. Una especie de lasaña rellena de morcilla, con sorpresa de morcilla, nueces y morcilla queso, nueces, manzana y champiñones. Vaya nivel Maribel. Impresionante todos los plato. Con queso y unas nueces también. Pues nada, vamos a esperar a que delibere el jurado, que ya lo estamos ahí probando. Y enseguida os decimos quién gana este hack o chef. ¡Gracias! 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 Un día de pequeño jamón me dieron y yo tonto de miles dije que no lo quiero. Empiezas a estirar y aquello jamás se rompe la cuña y el gacho donde se cuela. Si luego me dan prima, si se revuela.